Atención, firmes Vaya, vaya, que tal amigos Pues una vez más aquí con los amigos de la Sonora Loca Siempre pa'lante, claro Vaya, 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 vaya Ven mi amor, bailemos un nuevo ritmo Un ritmo pegajoso y sabrosito Se baila muy cerquito y pegadito Vamos yo a bailar lo brincaíto Ven mi amor, bailemos un nuevo ritmo Un ritmo que sabroso es Tongo, 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 tongo ni ajito Tongo ni ajito, tongo, 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 tongo ni ajito Tongo ni ajito, tongo ni ajito Lo bailo en la calle Tongo ni ajito Lo bailo en el coche Tongo ni ajito Pues su puesto que en el baile Tongo ni ajito Lo bailo en la escuela Tongo ni ajito Tongo, 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 tongo ni ajito Tongo ni ajito Tongo ni ajito Tongo, 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 tongo ni ajito Tongo ni ajito Tongo ni ajito Epa Té, té, té Oye compadre como siempre La Sonora Loca Que bárbaro se enseña Jajaja Vaya, vaya Ven mi amor Ven mi amor Bailemos un nuevo ritmo Un ritmo Pegagoso y sabrosito Se baila Muy cerquita y pegadito Vamos ya A bailar lo brincaíto Ven mi amor Bailemos un nuevo ritmo Un ritmo Que sabroso es Tongo, 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 tongo ni ajito Tongo ni ajito Y el sabor, tirando pa'lante, nada más Lo bailo en la calle, lo bailo en el coche Fue supuso que en el baile, lo bailo en la escuela Tongo, 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 T ¡Ajá!